... Otro año, ocho años creo que llevamos y no sé si acordáis que el primer año dijimos... ...que nacíamos, o estos premios nacían con vocación de continuidad y bueno, ya estamos... ...al final son cuatro empresas, cuatro proyectos los que cada año premiamos... ...que bueno, vamos ya por más de treinta y que creo que reconocen el espíritu, el trabajo... ...el sacrificio, el buen hacer de las empresas, de las instituciones que trabajan... ...sobre todo porque la riqueza y empleo en la ciudad, que es lo que al final queremos reconocer... ...con estos premios. Del SAE estamos también fomentando incentivos empresariales, incentivos al comercio... ...y igual que con la asociación ASIL también. La Cámara de Comercio de Linares es una corporación de prestigio y merecía la pena estar aquí... ...vamos a conocer ahora los premiados que merecen el reconocimiento. Bueno, yo creo que en primer lugar me gustaría agradecer a la Cámara de Comercio de Linares... ...por este reconocimiento del premio que da al Campus Científico y Tecnológico de Linares... ...para nosotros como miembros dentro de este campus, la Universidad de Jaén, consideramos que... ...este campus va a ser y debe ser una herramienta importante para potenciar el desarrollo económico... ...tanto de Linares como de su comarca y en definitiva para toda la provincia de Jaén. Por lo tanto, estamos muy satisfechos de que se reconozca esta iniciativa que se creó en el año 2006... ...y que es una realidad desde septiembre del año 2015, perdón. Bueno, creemos que ahí se reúnen muchos factores. Tenemos formación, capacitación, investigación, innovación, unido a lo que son los agentes de IMAX de Linares... ...y también otros agentes que van a reunir junto con la Sociedad del Conocimiento... ...un conjunto de habilidades, de competencias que nos va a potenciar, nos va a servir para potenciar... ...el tejido socioeconómico de la comarca. ¡Gracias!